Ella es la dueña de mi ser, la que me eriza la piel Y tan solo con un beso, puedo enloquecer Ella es de pura mujer, su salida al cien por cien Ella sabe que su mirada me tiene a su pie Vivo en el mundo de sus labios, busco la playa de sus besos Soy el ave que vuela cerca de sus caderas y vuelve siempre al mismo puesto Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Y yo solo quiero entrar entre tus labios rojos Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa Ella es mi puerto y mi mar, mi velero y mi risa Decir que tú quieres besarme, yo también quiero besarte Como en todo, por favor, vamos por parte Con traje un mini falde, soy dama de verdad Se trata de estilo, no sé su sensualidad Si vas a estar conmigo, quiero que te quede claro Si tú me respetas, somos dos que nos respetamos Entre tú y yo, ya no hay quien mande Te quiero como el mar infinito gigante Y a cada paso yo comienzo a comprender Porque ella es mía y yo soy parte de su piel Me tiene entre sus manos, es algo sobrehumano Me hace morir y renacer Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Y yo solo quiero entrar entre tus labios rojos Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa Ella es mi puerto y mi mar, mi velero y mi risa Ay, yo! Maite, maite, maite Se lo merece cuando ella es de pura mujer Con esos labios rojos que me van a enloquecer Y yo la reina solo para un caballero Me gusta ya de vano, por el mundo entero Me está en la mejilla, me trajo por toda la mano Avísame a un lápiz cuando quiera bailamos Mirad a mi vida, es que bien nos conectamos Estoy justito, es algo sobrehumano Vivo en el mundo de sus labios Busco la playa de sus besos Soy el ave que vuela cerca de sus caderas Y vuelve siempre al mismo puesto Ella me hace navegar en el bar de sus ojos Yo solo quiero entrar entre sus labios rojos Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa Ella es mi cuerpo y mi mar Mi valera y mi visor Ella me hace navegar Y yo solo quiero entrar Vivo en el bar de sus labios rojos Yo solo quiero entrar en el bar de sus labios rojos